Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El pasado sábado 23 de agosto, los niños de una escuela en la localidad de Andresito recibieron lentes o anteojos. La verdad para nosotros es una emoción y además muy agradecidos porque tanto el gobernador Clos como el intendente nos han brindado todo el apoyo que necesitábamos para poder venir. Hoy, antes se hizo todo un relevamiento oftalmológico, había que pedir la autorización a los padres, colaboraron también todo el personal docente. Así que bueno, para que hoy podamos venir a entregar los anteojos a los chicos que necesitaban. La verdad es un programa que nosotros hace 6 años llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires y empezamos a hacer acuerdos con otras fundaciones. En este caso vinimos con la Fundación Conciencia, que también es una fundación que trabaja hace mucho tiempo y muy muy seria y que conocíamos. Y con la colaboración también de una empresa como Mazalín Particulares, que también viene acompañando a la Fundación en otros programas que tiene. Por ejemplo, tenemos nosotros un programa de becas y ahí Mazalín Particulares nos colabora también mucho. No solo Misiones es beneficiaria con este programa, sino hay otras provincias argentinas. Ya estuvimos en Salta, estuvimos en Mendoza y ahora hay que ver cómo sigue, creo que sigue Jujuy. Pero la verdad que si no tengo la agenda adelante, no me acuerdo. Porque tenemos una, la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande. Que uno siempre a veces, cuando habla de la provincia de Buenos Aires hay que ponerla en dimensión. A veces cuando se la compara con, por ejemplo, es 2.000 veces más grande que la capital federal. Con lo cual, recorrer la provincia, que son 135 municipios, nos lleva su tiempo. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.